Ya me quedé con muchos sin presentar, pero qué lindo tener todo el equipo aquí, Apóstol Sergio es tu casa, te dejamos ahí el micrófono. Gloria a Dios, buenas noches hermanos, bendiciones. Pueden descender mis hermanos, mis hermanos amados, no sé si ya oramos por estas peticiones, todavía no, ¿verdad? ¿No? Amén. Bueno, pues oremos, Padre en el nombre de Jesús, nos presentamos delante de ti con necesidad personal, pero no olvidándonos de las necesidades de los demás también, Señor, y por esa causa levantamos todas estas peticiones de oración que vienen acá para que nosotros como un ejército de intercesores las podamos llevar hasta el trono de la gracia. Por favor, Señor, de acuerdo a tu misericordia, a tu omnisciencia, Señor, a tu longanimidad, bondad, contesta cada una de estas peticiones de acuerdo a tu grandísima e infinita sabiduría. También te pedimos hoy, Señor, que nos hables a nuestro corazón, que se cumpla Isaías 40, que me permita, Señor, hablarle al corazón de tu pueblo, de parte de tu corazón. Quita, Señor, todo estorbo en mí mismo para que yo pueda ser un heraldo de tu palabra y llevarla adecuadamente. En el nombre de Jesús, danos tu palabra, tu unción, tu gracia, tu sabiduría. Amén, amén y amén. Denle un aplauso al Rey bendito. Y quisiera empezar conversando con ustedes acerca de algo que no muchito nos gusta, pero que esté en la Biblia. Hay cosas que están en la Biblia y no muchito nos gustan, ahí los van a ir viendo ustedes en las pantallas. Es de Santiago, así que de una vez, ¿verdad? Dice, tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas. Mire cómo nos saluda este tremendo apóstol del Señor, quien era hermano biológico del Señor Jesucristo. También Pedro, en su capítulo, en primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 6, dice En el cual os regocijáis grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas. Yo creo que Dios permite que haya pruebas a nosotros por alguna causa, ¿verdad, hermano? Yo creo que debe de ser para ir perfeccionándonos al pueblo de Israel, el mismo Señor les dijo que por 40 años los había llevado y los había humillado para probarlos. Entonces, nosotros tenemos que asumir que muchas veces esas pruebas vienen sobre nuestra vida y que no deberían de ser una cosa extraña, que deberíamos de sacar lo mejor de esas pruebas para que nosotros podamos evolucionar. Claro, ¿quién de nosotros va a querer entrar en una prueba? Yo por lo menos las mías, si hay alguien aquí que las quiera, se las entrego, ¿verdad? Pero ninguno, ninguno quiere pasar por una prueba, ninguno, pero todos tenemos que pasar por las mismas. Así que el que está a la par tuya, convéncelo y dile, hermano, aguántate, aguántese como los cristianos, pero yo me quiero circunscribir a esa frase diversas pruebas, porque entonces eso me da a entender que existe no solamente una clase de pruebas, sino que multitud de pruebas. Esas pruebas nos van a conducir, repito, a la perfección. Entonces, yo quisiera hablar hoy acerca de una prueba que cuesta mucho, hermano. Yo le he llamado, no sabía cómo ponerle este tema para variar, así me pasa siempre a mí, pero ahora le puse la prueba del silencio, la prueba del silencio. Esa es aquella prueba en donde uno está pasando por una tribulación, por una situación complicada, está orándole al Señor y orando, orando, orando y no le contesta al Señor. Y yo creo que eso es bien complicado, porque Dios sí contesta en medio del silencio y el que no logra entender el silencio de Dios puede ser que termine como Saúl. Porque usted sabe que Saúl fue a despertar a Samuel por medio de la pitoniza de Endor y le llegó a decir, Dios ya no me habla, ni por profeta, ni por sueño, ni por Urim, ni por Tumim, no me habla ya el Señor. Entonces, yo creo que el hecho de que no le hablara era de alguna manera que le estaba contestando. El hecho de que Dios no le hable a alguien le puede estar indicando qué es lo que está sucediendo. Puede ser que Dios le diga, mira, estoy disgustado contigo, no te quiero hablar. Cuando se disgustó con Israel, la última vez que habló el Señor con Israel en el Antiguo Testamento fue en el libro de Malaquías y nunca más les volvió a hablar, por más de 400 años hasta que llegó el libro de Mateo. Claro, 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 les mandó profetas, pero yo hablo del canon, el canon bíblico. Entonces, cuando Dios cae, algo está diciendo. Lo que tenemos que averiguar es qué es lo que está diciendo. Entonces, es una prueba, le voy a leer este versículo que creo yo que es muy conocido de parte de todos nosotros. Vamos a ver si lo tengo rápidamente por acá. Vamos a ver, vamos a ver. Sería, ay Padre Santo, lo debería de haber apuntado y seguramente lo debo de tener Segunda de Corintios o Primera de Corintios. Pues vamos a ver, segunda, Segunda de Corintios. Y si no, como aquí cargo mis Biblias andando, ellos me van a ayudar. Aquí está. Dice el apóstol Pablo, Porque si quisiera gloriar, no sería insensato, pues diría la verdad, mas me abstengo de hacerlo para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí u oye de mí. Y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca. Y miren lo que dice a continuación. Acerca de esto, tres veces he rogado al Señor para que me lo quitara. Tres veces. ¿Cómo sería cada una de esas peticiones? Porque aquí entre nos, yo le he rogado a Dios, no tres veces. Por ejemplo, yo tengo siete años de estarle rogando algo a Dios que no le voy a contar a usted, pero siempre le ruego, Señor, por favor. Mira, Padre, no miro la solución de esta cuestión, siete años. Parecen mis siete años de tribulación y digo, ya no voy a pasar la gran tribulación porque ya pasé estos siete. Pero él rogó tres veces con una vehemencia tremenda para que le quitaran el aguijón. Y cuál fue la respuesta cuando al fin el Señor, perdón, dejó de estar en silencio. Me dijo, bástate mi gracia, pues mi poder se perfecciona en tu debilidad, en la debilidad, dice esta versión. Entonces, quiere decir que no le contestó como él pretendía que le contestara. Porque lo que Pablo quería era que se le fuera aquella enfermedad, aquel aguijón, yo no sé cuál era. Algunos dicen que era un recuerdo, que él se recordaba que habían matado a Esteban y él había guardado las vestiduras, se las habían puesto. Otros dicen que era una enfermedad en los ojos, que él empezó desde que se convirtió, que se le pusieron escamas en los ojos y conforme pasó el tiempo se fue agravando. Dicen un montón de cosas, yo no sé qué era, lo que sí sé es que no le contestaron como él quería. Entonces, lo que te quiero decir es, la prueba del silencio, a veces Dios no te va a contestar como tú quieres, pero es bueno, es bueno lo que sucede, porque Dios no tiene despropósitos para nosotros. Y la Biblia dice que todas las cosas ayudan a bien a los que amamos al Señor. Estos son los que son llamados conforme a propósito. Aleluya, aleluya, aplauso bien fuerte al Rey. En este orden de ideas, podemos ver al Señor Jesucristo, que está en la cruz del Calvario, diciéndole, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Imagínense esa pregunta que está haciendo. Claro que nosotros como predicadores empezamos a investigar qué fue lo que pasó y que no le contestó a él, porque nosotros le teníamos que contestar al pueblo la pregunta que el Señor hizo, porque a veces el Señor hace ese tipo de respuestas. Por ejemplo, cuando le preguntaron a Abraham, ¿dónde está el cordero? Y él dijo, el Señor proveerá. Juan contestó, es ahí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, así puede ser que esto sea una respuesta, pero en lo individual, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me pasó esto, Señor? ¿Qué hice? ¿En qué te molesté? Me he tratado de meter más contigo, Señor. He querido dejar lo que sé que te desagrada. ¿Por qué me pasó esto? Yo no sé si alguna vez tú has estado en una prueba de esa índole, pero es una prueba de las diversas pruebas en donde Santiago dice, cuando tengan una prueba de esas, gócense. Qué fácil es hablar, ¿verdad? Así le hubiera más contestado a Santiago. Fáciles hablar, ¿verdad, Santiago? Pero él sabía por qué lo estaba diciendo. Entonces, quisiera continuar con esto, con la prueba del silencio, para irme metiendo un poquitito más y más y que el Señor tenga misericordia en nosotros, hermano. Porque yo creo que muchos de ustedes, según lo que siento en mi corazón y por eso el mensaje, han estado esperando una respuesta de Dios. Y no la han tenido, según ustedes. Entonces, miremos, pues, miremos. Parecería que voy a cambiar de tema, pero le aseguro que no estoy cambiando de tema. Yo sé que esta palabrita usted la ha visto alguna vez en su Biblia. ¿O no? Selah. Esta palabra, sí, aparece muchas veces en el Libro de los Salmos. En el Libro de los Salmos, la primera vez que aparece, y la vamos a leer rápido, aparece en el Salmo número 3. Aparece tres veces en el Salmo 3. Pero espérenme un rato. Miremos qué quiere decir. Selah es una expresión que aparece 74 veces en la Biblia y dentro de su misterioso significado hay uno muy importante, quiere decir silencio. Aleluya. Silencio en la noche. Ya todo está en calma. El músculo duerme y la oración descansa, dijo el poeta, ¿verdad? Otro poeta le dijo a su mujer una poesía que yo no me atrevería a decirle, hermano, porque le dice, me gusta cuando callas, porque estás en silencio. Imagínese decirle eso a una mujer, me gusta cuando callas. No lo hubieran podido sacrificar ahí, a ese poeta. Pero el silencio viene a ser una especie de prueba. Ya vamos a ver otro silencio que aparece en Apocalipsis capítulo 8, versículo 1. Cuando dice, y hubo silencio en la tierra, como por medio, en el cielo, perdón, como por media hora. ¿Qué significa esto? Y este, este es el, ahorita vamos a leer el Salmo y vamos a ir viendo y analizando que él, por qué Dios no te ha contestado como tú quieres que te conteste. Pero seguramente en el silencio te dio su respuesta, porque en el silencio como que nos estuviera trabajando un poquitito más y haciéndonos más y más pacientes y dándonos la paciencia jupomone, que es la palabra de la paciencia la cual aparece en Apocalipsis cuando dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora, de la prueba que ha venido sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Pero es la palabra jupomone, paciencia. Y la paciencia tiene que ver con una, con una actividad como la que estamos diciendo ahí, en donde le estás preguntando y le estás insistiendo. Y en el cielo no se oye respuesta y uno cree que Dios se olvidó de uno. ¿Qué pasó Señor? He ayunado, dicen algunos, yo no. He hecho tal cosa, he orado, te he buscado, no encuentro la respuesta, estoy como en un callejón sin salida. Y ahí está el Señor, no se ha olvidado de ti, si no ha venido la respuesta a tu inquietud, a tu necesidad, a tu propuesta, a tu clamor, a tu gemido. No temas, el Señor está contigo y créeme, Él ya dio esa petición. Cuando Él, cuando Él mira estas peticiones que traen aquí, Él ya las vio. Algunas le responde rápido, pero otras no. Imagínense usted Zacarías, joven, se casa. Y óigame bien, yo creo que Zacarías no empezó a pedir hijo en oración, sino que en acción. Pasó el primer año y no pasó nada. Entonces ella medio se preocupó. Pasó el segundo año y no pasó nada. Entonces a la acción le sumó la oración. Y empezó, Señor, dame un hijo. Dame un hijo, Señor, dame un hijo. Necesito un hijo. Todos me preguntan qué pasó. Dame un hijo, Señor. ¿Y cuánto tiempo se tardó? ¿Cuánto tiempo pasó en silencio, Señor? ¿Cuánto calcula usted? ¿Sí sabe de qué le estoy hablando? Del papá de Juan el Bautista. ¿Cómo qué edad tenía cuando le contestaron? Calcule, calcule, calcule. 80, dice Jorgito. Yo no creo que sean tantos, muchachos, pero no te voy a contradecir. Pero yo pienso, pues, que según la ley, a los 50 años se jubilaban los sacerdotes. Es decir, que nosotros estaríamos dormidos ya. Me le quedé viendo solo a dos. Pero ellos a los 50 se jubilaban. Pongamos que él dijo, no, yo no me quiero ir. Déjeme otro ratito. Pongamos que así fuera. 60. ¿A qué edad pidió? ¿A qué edad se casaría? Calcule, calcule, ayúdeme a predicar, please. 20, menos 60, 40, dos años de acción. Restémoselos. 38 años de estar pidiendo un hijo. Llegó un momento en que lo dejó de pedir. Y cuando entra al santuario le dice, hey, Zacarías, no temas. Tu oración ha sido escuchada. Y el hombre, se la había olvidado. Denle un aplauso bien fuerte. Pero 38 años, hermano. 38 años. ¿Cuál oración, señor? Vas a tener un hijo. Y yo, ¿cómo va a ser eso? Sí, ya estoy viejito. Por eso es que no le contradigo también, porque de 50 años no puede ser que estemos viejitos. ¿Cuántos creen que es viejito de 50 años? Levanta la mano los que piensan que alguien de 50 años es viejito para poderle quitar la cobertura. No, hombre, de 50 años. A los 60 empieza la vida. ¿Cuántos años tienen la mayoría de los presidentes y de los CEO de las diferentes corporaciones? No son patogos. Uno que otro se metió ahí como Bukele por allá, ¿verdad? Y Boris, allá en el sur de América, pero de ahí todos ya tienen su edad. Bueno, pero usted qué hace si tiene 10 años de estar pidiendo que lo bautice el Espíritu Santo. Y los que están al lado suyo, que acaban de llegar, ayer aceptaron y hoy están hablando en lengua. Hoy uno dice, hoy hablando en lengua el infeliz y yo tengo 8 años de estarlo pidiendo. Y el silencio te prepara. Yo le pedí exactamente a Dios 10 años, por 10 años le pedí al Señor, llámame a tiempo completo, llámame a tiempo completo, llámame a tiempo completo. No se oía, llámame a tiempo completo, te pido que me llames. Y hermano, a mí no se me va a olvidar ese día que mi pastor en la iglesia estaba diciendo, estoy oyendo un nombre de alguien que Dios quiere a tiempo completo. Y dijo, ay, se soy yo, dije yo. Y dijo, no dijo mi nombre, digo el nombre de otro. Y dijo, ¿dónde estaba? Está ahí abajo del mezanín. Y dijo, tráiganmelo, porque el Señor me está diciendo que tiene que trabajar a tiempo completo. Dios, estaba 10 años, 10 años. ¿Cuántos años has pedido y el Señor ha permanecido en silencio? ¿Tú crees que se olvidó? No. Ten mucho cuidado porque, porque Dios no se olvida. ¿Por qué me dice que tenga cuidado? Porque algún día tú le dijiste, Señor, mátame antes de que peque. Ten cuidado cuando entres al lugar santísimo y sientas esas corrientes y estés llorando, hablando el león. Ten cuidado con lo que le dice al Señor. Nosotros cantábamos, nos toman la palabra, hermano. Nosotros cantábamos un himno. Tú eres el alfarero que con tus manos me ha transformado. ¿Cuándo lo cantaron alguna vez? ¿Cuándo lo saben? Tú eres el alfarero que con tus manos me ha transformado. Y mientras pasan los días, pasan los años, más, más te venero. Y después, y después rompe mi cántaro, rompe mi vida. Y cuando le rompen el alma a uno, hermano. ¿Por qué? Pero y no me lo pediste, pues. La prueba del silencio. ¿Cuánto tiempo, cuánto tiempo tuvo que esperar a Abraham, el hijo de la promesa? Y con todo respeto, porque Abraham es nuestro padre, dice la Biblia. Con todo respeto, mejor le voy a preguntar a usted. ¿Pasó la prueba? Miren pues, ¿pasó la prueba de la fe a Abraham? ¿Sí o no? ¿Sí o no le dicen el padre de la fe, pues? Sí, la pasó. Y pasó la prueba de la paciencia. Esa no. Porque cuando ya no, cuando ya no, cuando ya no se miraba claro. Sarita le dijo, aquí está mi sierva, agárrala. Agárrala, le dijo. Y la agarró. Y salió Ismael. O sea que no, ahora no pasó la prueba de la paciencia. Y la Biblia dice que para nosotros heredar la bendición, tenemos que tener paciencia y fe. Entonces, ¿no será que nosotros al ser hijos de Abraham, muchas veces pasamos la prueba de la fe, pero no de la paciencia? Señor, dame paciencia, pero la quiero ya. Ya. Bueno, sigamos acá. Dios quiere contestarte por medio del silencio. Porque Dios quiere que lo interpretes. A Dios le gusta que lo interpretemos. Y nos dejó a su santo espíritu para poderlo hacer. Usted sabe que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Entonces, una semejanza de esto que le acabo de decir son las mujeres. A las mujeres les gusta que uno las interprete. Ese es el gran clavo. Ese es el gran clavo porque viene su cumpleaños y uno le pregunta, ¿qué quieres para el cumpleaños? Y ahí dice, no, nada, nada. Y uno lo que dice es, a la gracia, Señor, esta mujer sí me comprende, comprende los tiempos, las necesidades, lo que estoy pasando, Señor. Y no le compra nada. Como un año sin hablarle, ¿verdad? Porque estás enojada, mi vida, mi cielo, mi mamaita. Le canta todos los himnos del mundo. Hasta que un día. Pasó mi cumpleaños y no me diste nada. Pero y no me dijiste que no te era nada, pues. Pero yo quería que me interpretaras. Y a Dios le gusta que lo interpretemos. ¿Usted dónde cree que sale la frase, tus deseos son órdenes? ¿De la interpretación? Entonces, Dios a veces se queda en silencio para que interpretemos. Y entonces ahí hay que llegar con el Espíritu Santo. Señor, Espíritu Santo, por favor. Como el Espíritu Santo conoce lo profundo de Dios, dice la Biblia, que nadie conoce la profundidad del corazón de Dios, sino que el Espíritu Santo. Hay que preguntarle. Sí, Él es Dios, sí, yo sé, la trinidad, la cuadrimensión. No nos metamos en ese lío, lo que hay que preguntarle. Si no has recibido tu respuesta, créeme, abre el correo otra vez, porque ahí debe de estar. Pero no lo has interpretado. Sigamos, 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 sigamos. Entonces, se la. 74 veces, imagínense que aparece 74 veces. ¿Por qué tantas veces? Entonces, yo puse aquí, todos necesitamos un silencio en nuestra vida para reflexionar, meditar, oír la voz que sale de en medio del silbo apacible. Porque hay un silbo apacible, algo que no se oye, inquietud. Hay otro himno, que tampoco se lo saben. Ese lo cantaba Manuel Bonilla, que usted tampoco lo conoce y que a mí no me da la voz para cantarlo. Pero aquí tengo algunos que tal vez si les da la voz. Él decía. A solas al templo yo voy, cuando aún nace la floresta. Y en inquietud y en paz, con Jesús estoy. En inquietud y en paz. Qué lindo que tengamos gritos de júbilo. Pero a veces sí necesito un cacho de inquietud. Perdón, hermanos. A veces el silencio, del silbo apacible brota una voz. Eso lo tenemos que aprender todos los cristianos, sobre todo nosotros los pastores que ministramos y los que ministran la alabanza. Porque a veces nosotros los pastores creemos que donde va a hablar Dios es en el grito. Y le damos duro y los pobres hermanos con algodones en los oídos. Y peor si tenemos dos brillantes. Se pierde uno el gran mensaje que está dando. Porque yo conocí un pastor, un evangelista. Ese gritaba y era buen mensaje. Y gritaba desde que empezaba el mensaje hasta que terminaba. Qué galío decía yo. Tú lo conociste, hermancito. Se llamaba Lázaro Santana. Y se gritaba desde el principio hasta el final. Conocí a otro que se llamaba Pepito de Ríos. También, hermano. ¡Hala! Y se predicaba. Un día se le trabó el cable. Y se cayó. Va que no eres tan alto como aquí. Y olvídese que se amilanó. Desde el suelo. Gritaba. ¡Aleluya! 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 Esos hermanos le daban clases a uno, hermano. De respuesta inmediata, ¿verdad? Reacción inmediata. Ya pasó a la presencia del Señor. Pero lo que yo oí es que está bien. Uno se emociona y grita. Pero, hermano, también el silencio es una bendición. Bueno, sigamos acá. Entonces, se la 74 veces. Entonces, ahora, como hay una película que se llama The Sounds of Freedom. Yo pongo The Sounds of Silence. Los sonidos del silencio. Dios quiere a veces que estemos en quietud. Y por eso es que no ha contestado algunas oraciones. O crees que no las ha contestado. Pero ahí están. Ahí están en el buzón. Hay que ir a revisar. Miremos pues. Ay, Dios. Le dije. Y lo anoté aquí para que no se me pasara. El ejemplo del Salmo 3. Si quiere, nos vamos al Salmo 3. El Salmo 3 aparece tres veces la palabra Selá. Pero ahí va a ver qué bien ubicadas. Vamos a ver. Salmo capítulo 3. Mire, mire cómo se llama el Salmo. ¿Cuál título le puso la Biblia de las Américas? La de las Américas es esta, ¿verdad? Sí. Sálvame, Dios mío. Salmo de David cuando huía de su hijo Absalón. Imagínense qué dolor. El que está pasando David en ese momento. Que su propio hijo lo quería matar. Que lo quería humillar. Bueno, que ya lo había humillado. Oh, Señor. Cómo se han multiplicado mis adversarios. Muchos se levantan contra mí. Muchos dicen de mí. Para él no hay salvación de Dios. Silencio. Señor, mira lo que están diciendo de mí. Silencio. Señor, Señor, por favor. Los salidos de mis entrañas me están persiguiendo. Señor, la gente que yo les di participación. La gente que yo ayudé me está persiguiendo. Ay, gracias, hermana. Silencio. Ayúdame, por favor. Silencio. Son demasiado los adversarios. Ese es otro himno. ¿Cómo dice? Muchos son los que se levantan contra mí. Ah, muchos son los que dicen de mí. No hay para él. Es mejor. Jehová, muchos son mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí. No hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová. Mas tú, Jehová. Pero eso vino después de un silencio, de un celá. Señor, mira lo que me está pasando. Silencio. Silencio. Oh, qué cosa tremenda. Se vamos leyendo. No tiene muchos versículos el libro, el Salmo 3. Así que no es que le esté leyendo el Salmo 119, va. Porque la vigilia es hasta el miércoles. Más tú, oh Señor, eres mi escudo, en derredor mío, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clame a Jehová. Y él me respondió de su santo monte. Y eso es silencio. Uno quisiera poder hablar con el Señor. Pues sí, Señor, ¿y cómo van las cosas en el cielo, Padre? Está bonito. Aquí está malo, Señor. Vieras que qué tremendo, unas inundaciones en Nueva York, Señor, que no te cuento. Y no, él te habla y guarda silencio. Porque él quiere que nosotros nos apropiemos y que nosotros disfrutemos su respuesta en silencio. Entonces, ¿qué hizo él? Yo me acosté y me dormí y desperté, pues el Señor me sostiene. En la Biblia del año 60 dice, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Y esto puede estar haciendo una referencia, yo me morí y resucité. Y resucité porque Jehová me sustentaba. O sea, no importa la clase de persecución, prueba que estés pasando. Después de un silencio, el Señor actúa. Hermano, no te desesperes si no te ha contestado todavía. No te des la vuelta y te vayas, no lo hagas. Porque hay una respuesta preciosa. Ese es otro himno. Aunque un ejército acampe contra mí. Bueno, pero ese es otro. No temeré a los 10 millares de enemigos que se han puesto. 10 millares de enemigos. Uno no aguanta nada. Un hater lo empezó a molestar en internet y ya no aguanta. Está chillando. Quiere contratar a un hacker para que averigüe cuál es la dirección y ir a matarile al hacker, al hater. Y este tiene 10 mil, dice aquí, 10 millares de enemigos se han puesto alrededor contra mí. Ah, cómo lo querían, ¿verdad? Pero haber muerto. Levántate, Señor, sálvame. Dios mío, porque tú hieres a todos mis enemigos en la mejilla. Rompes los dientes de los impíos. La salvación es del Señor. Sea sobre su pueblo tu bendición. Silencio. Selá. Tres silencios en el Salmo. En donde su hijo lo está persiguiendo. ¿Por qué me pasó esto, Señor? ¿Por qué se destruyó mi hogar, Señor? ¿Por qué se fue mi hijo, Señor? ¿Por qué no me llama? ¿Por qué no me habla? ¿Por qué no puedo ver a mi nieto, Señor? Contéstame, por favor, Señor. ¿Y, Señor? Porque es la prueba del silencio. Porque el Señor está diciendo, vamos a ver hasta dónde me cree este. Vamos a ver hasta dónde me ama este. Vamos a ver hasta dónde aguanta este. Vamos a ver si su fe permanece firme y se consolida y aumenta. Aún en medio del silencio. Aún que, aunque no le hable. Aunque no le hable. Ni en mensaje. Ni en mensaje como Saúl. Vamos a ver qué hace este. Si no se va con la pitoniza. Y ahí estás tú. Esperando todo el culto. Que vengan las profecías. Que me hable, Señor. Nada. A todos le hablan, menos a ti. Ese día ibas necesitado y la profecía fue muy específica. Todas las profecías. Siervo mío, siervo mío, hijo mío, hijo mío. Y tú eres mujer. Ni una hija mía. Tal vez en el mensaje me hablas. Nada. El pastor se pone a hablar de otra cosa. Quizá en los anuncios me hables. No le hablan. Pero ¿crees que no se está dando cuenta, Señor? Claro que sí. Él es tu padre. Él es… Hermano, lo que pasa es que tampoco lo vamos nosotros a manipular a él. Señor, te doy tres minutos para que me hables. ¿Y quién es para estarle diciendo eso a Señor? No somos, como dijo el bolo, no somos nada. Sigamos, pues. Mire, pues, lo que pasa en silencio. Aquí se va a enamorar usted del silencio. Ahí va a ver. Primero libro de Reyes, capítulo 6, verso 7, Biblia textual, cuarta edición. Y en su construcción la casa fue edificada con piedras labradas en las canteras, de manera que ni martillos, ni hachas, ni ningún instrumento de hierro se dejó ir en la casa mientras la construían. O sea, todo lo llevaron prefabricado. Y a la hora de levantar el templo fue en silencio, no se oyó el ruido. Y eso me deja a mí una gran lección, porque nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y la Biblia nos deja ver, es algo que hemos estado enseñando también y recordando, que nosotros primariamente fuimos tumba, sepulcro fuimos nosotros. Porque teníamos un muerto dentro de nosotros y lo adornábamos religiosamente. Y la Biblia dice en Colosenses y en Efesios 2, ambos. Vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estabais, entonces cuando estábamos éramos sepulcro, pero cuando nos levantaron y vivificaron nuestro espíritu y nos convertimos en cárcel. Y por eso algunos nos tuvieron que desenchamucar. Y después, en edificio, en casa, y por último en templo. Pero para ensamblar ese templo, en silencio. Ahí ya no estamos hablando de edificio, ahí no estamos hablando de 1 Corintios 3.9, que vosotros sois edificio, labranza, y nosotros son ergos. No, 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 ahí está hablando de templo, ese es otro tema sabroso. Pero sigamos acá, en silencio, en secreto. Mira, me voy a arriesgar a decir, en la oscuridad te está formando el Señor, porque el Salmo 139 dice, No fue oculto de ti mi cuerpo, bien que en lo secreto fui formado y entretejido en las partes más profundas de la tierra. Y cuando traemos ese Salmo a nuestra vida y lo personalizamos, nos damos cuenta, hermano, que muchas veces en la iglesia nadie se fija en nosotros. Miren, cuando todo el mundo se fija en alguien, ese está bien feliz. Pero cuando a alguien lo disciplinan, lo sientan, y por X razón se le olvidó a todos, se le olvidaron que aquel estaba sentado en disciplina, menos a él. Y porque a mí ya no me llamarán, ya no dirijo, ya antes dirigía. Porque estaba muy expuesto y entonces Dios dijo, te voy a administrar en silencio, mi hijito chulo, en lo oculto, entretejido en las partes más internas de la tierra. Entonces en lo oculto lo dejan a uno bien finito. Ya cuando uno sale otra vez a toda la algarabía y a la multitud, ya no le hace tanto daño. Entonces aprovecha el silencio. Todos los que Dios les ha metido en el silencio, aprovechen el silencio, aprovechen el silencio, aprovechen la formación. Ay, Padre, ¿y aquí dónde se mira el reloj, muchachos? Ay, perdón, hermano, se me sale el muchachos siempre, pero ¿dónde está el reloj? ¿Cuánto llevo? ¿45? Va, cinco minutos y le dejo tranquilo. Digo yo. Este es otro himno. Hoy vine con éxitos del recuerdo. El Señor tu Dios está en medio de ti, guerrero victorioso. Se gozará en ti con alegría. En su amor guardará silencio. Se regocijará por ti con cantos de júbilo. Ese sí te lo sabes. Jehová está en medio de ti. Poderoso. Poderoso. Él salvará. Se gozará. Sobre ti con cantos. Callará de amor. Él callará de amor. Se regocijará. Sobre ti. Con alegría. Él callará. Él callará. ¿Sabes por qué? No te contesta a veces. Porque te está disfrutando. Te está disfrutando. Te está disfrutando. Dice Señor, pero yo lo que necesito. Callate, callate. Te quiero disfrutar en el silencio. No, pero contesta. Que te calles. Te digo. Me gusta cuando callas. Porque estás como ausente. Te dijo amado nervo. Entonces, cuando Dios no te contesta. Puede ser que se te quedó viendo. Y le llegaste a lo más profundo. Y como dice en el cantar de los cantares. Apártate, aparta de mí tu mirada. Porque me prendiste con una sola de tus miradas. Ya, ya, ya no aguanto. Dile al que tienes a la par. Dios te ama. Aunque no estés oyendo su voz. Dios te ama. Está en silencio. Porque Él te está pasando por una prueba. Dale un aplauso fuerte al Rey. Bueno, sigamos. Este es Génesis 24-21. Usted conoce la historia. Entre tanto, el hombre la observaba en silencio. Para saber si el Señor había dado éxito o no a su viaje. Aleluya. El Gázar, prototipo del Espíritu Santo. Había puesto, ¿cómo puedo decir esta palabra? Había puesto un requisito. Es que a veces decimos que le había hecho una como trampa. Pero no me gusta porque figura el Espíritu Santo. Pero había puesto un requisito. Señor, Señor. Que la doncella que sea la que tú has preparado para mí, Señor. Sea aquella a la que yo le pida de beber agua. Y ella me dé a mí. Y a mis camellos. O sea, que sea aquella, que sea aquella, que no sólo hace lo que le piden. Porque cuando hayáis hecho estas cosas, decid, siervos inútiles somos. Solo hicimos lo que teníamos que haber hecho. Entonces, el que hace sólo lo que tenía que hacer es siervo inútil. Ese versículo a veces lo agarramos para hacernos los humildes. Siervos inútiles somos. Solo hicimos lo que hicimos. Inútil. Dios te pide que hagas más. Dios te pide una cosa y espera que hagas más. Que la señal sea que yo le pida agua y ya le dé a mis camellos. Y diez camellos que tragan agua. Y no encender un chorro, sino que sacarla de aquella fuente de agua. A puro pulmón. Me puedes dar de ver con mucho gusto te voy a dar a ti y a tus camellos. Y él se quedó. Observaba en silencio. No le hacía porras. Eso. Eso, eso. Denme una J. Denme una E. Denme una S. Denme una U. Denme una S. Que dice Jesús. Jesús. No, no le hizo porras. Tranquilo, en silencio. Terminó ella de hacer eso y le dice. Hay lugares donde pueda hospedarme hoy en tu casa. Hay lugar y comida para ti. Y para tus camellos. Hay forraje para que se forren. No, a veces que se forren. No, a veces ya es cosecha personal. Siempre da más. Pero el ciervo lo está, la está viendo en silencio. Esta es. Esta es. Yo, yo, entre paréntesis, yo pienso que el diezmo y la ofrenda es más o menos eso. Que el diezmo es lo que teníamos que haber dado. Y algunos ni siquiera eso cumplen. Pero, ok. El diezmo es lo que teníamos que haber dado. Y la ofrenda va más allá. Va más allá. Y yo siempre digo allá a los hermanos pastores, digo, miren hermanos, el diezmo es mandatorio. La ofrenda es por amor. El diezmo es responsabilidad, para quitar la palabra mandatorio, responsabilidad. La ofrenda es amor. Amén, dicen todos los pastores. Entonces, inmediatamente le lanzo otra pregunta. Y le digo, en sus iglesias, los ingresos que reciben en sus iglesias, ¿qué son más? ¿Los diezmos o las ofrendas? Los diezmos. O sea que su iglesia es muy responsable, pero no muy amorosa. Cardiaco, ah, porque para la ofrenda no se lleva diezme. O sea, incluso algunos apartan su ofrenda, sí, para cada día. Ahorita que estamos ahí en Houston, un hermano me dio risa porque dice, uno cree que la ofrenda, hermano, es de apartar un dólar para cada día. Y entonces decimos, aquí están mis cinco dólares de toda la semana. Pero la verdad, que cuando Dios pide una ofrenda, a veces nos pide cosas que nosotros jamás hubiéramos dado. A Abraham le pidieron a su hijo y lo dio. Yo conocí un hermano que Dios le pidió su vehículo. El carro, el vehículo que tenía, era un vehículo bonito, pero era, ¿cómo se llaman los antiguos? Lo clásico. Y lo tenía nítido. Aquelas llantas, ¿cómo le dicen? Cara blanca, me parece. Ese no dejaba, ese no dejaba que sus hijos se subieran con zapatos al auto. No, de veras. Y un día, el señor le dijo que ofrendara. Y no se me olvida el viejito, ya estaba viejito él. Tenía con 40 años. Llegó, empezó a caminar hacia el púlpito y le temblaba la mano. La llave. Ahí está, amigo. ¿Qué es eso? Es mi carro tal. Este es mi casa, vayan a traerlo. La esposa estaba, hermano. Ahí fue donde me enteré. Mis hijos jamás se han podido subir a ese carro con zapatos. Las llantas se las cambian no porque se gasten, sino que porque se quiebran. Como son esas llantas radiales que tienen, tienen, ¿cómo se llama? Metal. Entonces, permanecía el carro. ¿Pará? Se quebraban. No se gastaban. Y Dios se lo pidió de ofrenda, era lo que más quería y lo entregó. ¿Tú ofrendas? ¿Tú diez más? ¿Tú ofrendas? Está desigual esa respuesta. ¿Tú eres responsable? ¿Tú amas? Va, pues. No se preocupen, no vamos a levantar ofrenda. Entonces, él observaba en silencio. ¿Cómo voy? ¿Cuánto? ¿Cinco, cinco? Ok. A mí me avisan cuando se ve, es seis, seis. Son los números de la Biblia. Pues, seis, seis, seis. Ya no, ah. Mire, mire. Éxodo 14, 14. El Señor luchará por ustedes. Te están persiguiendo, te están persiguiendo, te están persiguiendo, te están persiguiendo. El Señor luchará por ti, el Señor luchará por ti, el Señor. Sólo tienes que esperar en silencio, así como él le va a estar, esperaba en silencio. ¿En qué va y en qué irá a parar esto? Calladito, hermano. Es que es difícil estar callado. ¿O no? Hay gente que cae mal porque no se queda callada y otros que caen mal porque no hablan. Entonces, ¿en qué quedamos, hermano? ¿Me callo o grito? No, espérese un rato, hombre. A veces hay que… Le están contando un testimonio, cállese hasta que el otro termine, suelte toda la sopa. Después pregunte. Usted no conoce a esa gente que usted en una reunión están así todos coloquiales y empiezan a contar un chiste por allá y otro. Y usted que nunca cuenta chistes, se le recordó uno, tengo un chiste, tengo un chiste y empieza a contarlo. Y el que no sabe guardar silencio, lo termina. Y usted se le queda viendo con esos ojos asesinos, ¿verdad? A veces hay que guardar silencio. Pero en este caso, tú debes de saber que el Señor va a luchar por ti. Espera en silencio. Ahí va a saber. A veces se va a llevar años, pero cuando lo evalúes dices, wow, tú luchaste por mí, Señor. Miremos otro similar. Entonces, Moisés y los sacerdotes levitas hablaron a todo Israel diciendo, guarda silencio y escucha. Oh Israel, hoy te has convertido en el pueblo del Señor tu Dios. Dios, yo quiero orar por usted. Yo quiero ministrar, hacer una oración por todos aquellos que han estado atravesando la prueba del silencio. Que han buscado una respuesta y no la han obtenido. Y que a veces incluso han creído que no son tan especiales como otros que vienen y testifican. Pues yo le pedí al Señor tal cosa y me la dio inmediatamente. Y tú dices, yo le he estado rogando, rogando y no me contesta el Señor. ¿Será que no me quiere? Entonces, yo te digo, sí te ama. Callará de amor. Callará de amor. Se regocijará con canto. Él callará. Él callará. Entonces, quisiera hacerle una invitación. Póngase de pie y déjeme hacer esta oración. Todavía es temprano. Digo yo. Para mí es temprano. Soy un octámbulo. Igual que su pastor. A veces nos encontramos en las redes con el pastor. Él estudiando y yo también. Ey, ¿qué andas haciendo? Pues por aquí. Ay, Señor. La madrugada de la cardíaca. Pero es otra cosa. Porque ya después de estar trasnochando, levantarse a las nueve de la madrugada hasta cardíaco. Hermanos, ahora que están de pie. Todos aquellos que han tenido una oración constante para resolver un problema. Y lo único que han recibido es silencio. Quiero orar por usted. Véngase aquí al frente. Véngase al frente. Y déjeme decirle que no es que Dios se haya olvidado de ninguna manera. No, de ninguna manera. Dios es bueno. Sí, Señor. El silencio de Dios sobre tu vida es especial. Callará de amor. Callará de amor. Pero cuando te hable, cuando te responda y revisa. Si no te ya dijo, si no ya te dijo como a Pablo, bástate mi gracia. Si no te dio la solución. Padre, aquí está tu pueblo. Tu amada, tu iglesia, tu novia. Muchos de ellos han hecho peticiones por semanas, por meses, por años. Algunos han esperado su respuesta, 10 años, 20 años y no la han visto plasmada. Pero yo sé que tú los amas. Yo sé que tú los amas y que hay una prueba que los está perfeccionando en medio del silencio. Señor, en el nombre de Jesús, te ruego que les traigas una visitación de tu Santo Espíritu para que su mente pueda percibir la gloriosa realidad que tú estás en medio de ellos, regocijándose sobre ellos con alegría. Bendigo a cada uno de mis hermanos que han permanecido delante de ti, en fidelidad, buscándote a pesar del silencio. Señor, gracias. Gracias porque tú sabías desde el principio que ellos iban a soportar esa prueba del silencio. Pero ahora, yo te ruego, respóndeles. Te lo pido con todo mi corazón, como le respondiste a Zacarías. Como le respondiste a Pablo, como le respondiste, Señor, a aquellos grandes siervos que en silencio soportaron la prueba. Y que en algún momento Dijeron, alma mía, espera en silencio, solamente en Dios, pues de Él viene mi esperanza. Alma mía, espera. Alma mía, espera. Ministra tu alma. Háblale a tu alma en este momento y dile, alma mía, espera. Alma mía, espera. Espera en silencio, solamente en Dios. No importa cuál ha sido tu fracaso, tu prueba, tu lucha, tus lágrimas, tu angustia. Espera en el Señor. Espera en el Señor. Déjate ministrar por esa. Difícil sé que es, mi mente dice no, no es posible. Pero mi corazón confiado está en ti, tú siempre has sido fiel, me has sostenido. Y esperaré pacientemente, aunque la duda me atumente, yo no confío con la mente, lo hago con el corazón. Y esperaré en la corbeta, aunque tardaré tu respuesta, yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Lo esperaré en la corbeta, tú siempre has sido fiel, me has sostenido. Aunque la duda me atumente, aunque la duda me atumente, yo no confío con la mente, lo hago con el corazón. Y esperaré en la corbeta, aunque tardaré tu respuesta, yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Ay, donde está levante sus manos, Padre amado recibimos tu palabra. Hoy entendemos Señor que tu silencio no es un abandono Señor, no es que tú te olvides de nosotros, es que hay una respuesta que tenemos que saber interpretar. Hoy entendemos que cae a nuestro amado por amor, hoy entendemos Señor que en medio de ese silbo apacible, tú también nos hablas. Recibimos tu respuesta Señor y recibimos esa palabra en el corazón. Sabemos que toda buena semilla que hoy ha sido sembrada en nuestros corazones germinará y dará fruto al ciento por uno para tu gloria, para tu honra. Te damos gracias por tu palabra, por tu presencia Señor y te pedimos en el nombre poderoso de Jesús que nos cubras de camino a casa. Guarda nuestra salida, nuestra entrada Señor, líbranos de todo hombre de violencia, de todo accidente, de toda enfermedad. Te pedimos Señor que nos lleves en victoria. Gracias porque este es apenas el principio y ya estamos viendo tu voluntad cumplida en este lugar. Te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Amén, amén y amén. Amén y amén. Amén y amén y amén, amén y amén y amén. Aunque tardar en tu respuesta Yo confiaré en tu providencia Tú siempre tienes el control Y esperaré pacientemente Aunque la duda me atormente Yo no cumplir con la muerte Lo hago con el corazón Y esperaré en la tormenta Aunque tardar en tu respuesta Yo confiaré en tu providencia Tú siempre tienes el control Puede darle palmas fuertes al Señor Te damos gracias Sabemos oh Dios que estamos en tu mano Y tu respuesta llega a tiempo Tu palabra nunca regresa vacía Sino que va y cumple el propósito Para la cual tú le envías Te damos gloria Señor y muchas gracias Que el Señor lo lleve con bien hermano Mañana por la mañana tenemos solamente El retiro de pastores Por la tarde tenemos las bodas de Cana Pero nos vemos el domingo En punto de las nueve Para seguir con este retiro Pentecostés El Señor le bendiga hermano Buenas noches ¡Gracias! ¡Gracias!